Amigos, vamos a ver el recuento de los daños de estos enanos, de verdad que se pasan. Bueno, tuve que comprar estos porque Checolín, las negritas le rompieron el collar a Pinky. Este es para Pinky, pues las negritas le rompieron el collar. Dile, ¿qué estabas haciendo Checolín? Esa naricita te delata traviesos. Y este se lo compré a Chuy porque supongo que las negritas también se lo rompieron a Chuy. Pues ellos mismos no se lo pueden quitar. Y miren, no me voy a meter porque miren el desastre que tiene. Necesito meterme, pero primero voy a barrer. Antes, como estoy grabando el video, se me va a subir el Checolín. Y miren, encontramos este que es la bombita de la fuente de agua que tenían los perritos. Que la verdad, esa batallé mucho para comprarla porque creo que me valió como $3,000 pesos. $150 dólares. Y estuve mucho tiempo pensándole, pero este les ayudaba mucho porque les ayudaba. Porque como está fluyendo el agua siempre, siempre está oxigenada y aparte trae su filtro y cosas así. Pues la bomba, esta era la bomba amigos, la bomba. Y este era por donde, hace rato se los mostré por donde sale el agua por aquí por arriba. Y se cae como una cascadita. Y bueno, pues ya lo rompieron. Me dijo Sofi que no he ido para allá. Hoy no he ido para allá, pero me dijo Sofi que habían roto el cable. Acabo de encontrar que acaban de hacer un nuevo pozo. A ese pozo siempre desde que puse el césped lo hicieron. Lo hicieron y miren, miren el agua como está. No, esas negritas están pero tremendas. ¿Dónde están negritas? Y qué raro que no estén aquí. Pinky. Azul. ¿Quién sabe que dónde le habrán hacido travesuras allá? También ya rompieron el sillón. Ya rompieron muchos collares. Rompieron muchos juguetes. Son tremendas. Checolín, ¿qué llevas ahí? ¿De dónde sacaste ese pedazo de...? Ah, ya sé de dónde es, amigos. ¿Saben qué es eso? Eso es que le puse a las escaleras para que no te derraparas. Le puse a las escaleras de que están en aquella casa porque los perritos a veces se me derrapaban cuando estoy lloviendo. Y pues ya vi que ya arrancaron. Arrancaron. Tiki, jolipinqui. Es que me distrae su cara llena de tierra. Están bárbaros. Están bien bárbaros. De verdad que esto salió un poco contraproducente en cuestión de desastre que están haciendo. Si no estuviera lloviendo, eso se va re bien fácil. Pero como está lloviendo, entonces ellos pasan por ahí y llevan lodo por todas las escaleras por allá. Y lo pasan por ahí y traen lodo por acá. Y han estado haciendo pozos llenos de lodo. Ay, qué bárbaros. Checolín, por favor, no le hagas pipí a la casita, Checolín. Qué bárbaros son, ¿verdad? No es nada fácil tener tantos perritos. Se necesita mucha, mucha paciencia. Y invertirles bastante, amigos, porque rompen cada cosa. Han roto bastantes cosas. Me han roto USBs, me han roto el ratón, el mouse de la computadora. Pues no sé. Infinidad de cosas se han roto, amigos. Infinidad de cosas. Travias. Checolín, eso no se debe hacer. Ven, naricita, Checolín. Ven. Ven, Checolín, súbete. Mira nada más. Te delata. Qué bárbaro. Esto es bárbaro. Miren los patos como los trae todas cachinas. ¿Saben qué? No me enoja. Me gusta mucho que sean libres y felices. Pues el objetivo de rescatarlos de la calle y rehabilitarlos, pues es ese. Si tú lo empiezas a restringir, 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 nunca podemos recuperar sus traumas. Así que, pues ni modo. Me toca barrer y barrer y barrer. Qué trajesos. Cuánta cosa han roto. Ah, por cierto, la manguera también se la mordieron y está toda masticada. Entonces, miren. No, ya, Checolín, por eso no me quería meter. Estás bien bárbaro. Estás bárbaro. Ay, ay, ay. Ay, estás bien bárbaro. No importa, no importa. Solo soy un perrito patinoso y consciente. Miren, pues sucia está. Ay, esos trajesillos. Qué bonitos están. A ver, vamos para qué lado. Vete para qué lado. Me lo voy a dar para qué lado para poder limpiar aquí.